Entre los capturados sobresalen alias Lámpara y Paola, según las autoridades, jefe de la banda delincuencial Los Pipas, dedicada a la distribución y comercialización de estupefacientes. Estas personas como tal venían directamente incidiendo en los sectores comercializando cualquier tipo de sustancia lícita, llámese marihuana, perico, bazuco, el cual ha comercializado a las diferentes personas que de otra manera departían en estos sectores. Es así como en coordinación con la Fiscalía 57 especializada contra el crimen organizado, se logra llevar a cabo diferente material probatorio para solicitar las horas de captura contra estos sujetos. Bares, discotecas eran los lugares preferidos para la comercialización de bazuco, marihuana y cocaína. Igualmente, entre las personas capturadas en el desarrollo de la investigación, fueron ubicadas ya algunas de ellas con anterioridad capturadas en Florencia y dejadas a disposición y buen recaudo. Los 17 detenidos deberán responder por homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.